el reloj que pasa este reloj funciona es led digital este guarda la última hora y se apaga inmediatamente que pasa cada 12 horas él se borra la hora para cuadrar la hora entonces oprimo acá una vez y oprimo este botoncito aquí con un clic cuadro hora cuadro hora tan tan con este clic un clic acá y después acá cuadro cuando ya cuadre hora vuelvo y lo primo este de abajo y oprimo acá cuando él se le y hay que atrasar los tres minutos y él vuelve a llegar a su a su estado original y ahí se apaga lo que pasa es que este reloj la memoria es flashable quiere decir que no dura más de 12 horas por la mañana lo único que hay que hacer es cuadrar la horita desde acá y pare de contar vas a tener un reloj resistente y vas a tener la hora sin problema